¿Quieres escuchar cantar a Rey Luis? ¿Qué tal ese pedacito? ¿Tú me estás encinando? ¿Me estás encinando? ¿El ex? ¿Te meto? ¿Quiere escuchar a Rey Luis en vivo? Aquí está, Colombia. Por ejemplo. No queda nada entre los dos Solo una mala sensación No queda nada del amor Que un día nos unió Mejor decir adiós Antes que todo se convierta En odio y rencor No queda nada entre los dos Ni tan siquiera la de los dos No queda risa y dolor El fuego se apagó Jugaste con mi amor Y yo tuve Aquí no hubo un caramón ¿Cómo un realista? Esta noche sí Aunque digas que no Yo sé que sí No esperes más A saltar Es un clásico de Rey Luis Y se me fue su amor Como un elevador Como un elevador Como un tengo alas Y la manupre el sol La sol de un viaje Cae sobre mi ventana Y se me va a su adiós Que se llevará al mundo Y se me va a su adiós Y se me va a su adiós Como explicarle Que también No habrá Tú y yo Los dos Tan diferentes Y a la vez Quizás Tan parecidos Que No sé si es que tal vez Siempre hemos sido Tú y yo De amor Y cotizados Sin ningún Pudor Enamorados Como Los adolescentes Aprendiendo De la vida De la vida Que es una oportunidad Para amar Y el corito El corito Ven y abrázame Te consentiré No hay manzanas prohibidas Ni escrituras escondidas Cuando estamos como ahora Tú y yo Y pésame Envenename Con el dulce de tu aroma Las estrellas que se asoman Para mirar ¡Uy Dios mío! Que las regalas Regresa la música En Rey Ruiz Aquí en vivo En el centro comercial Elite con Colombia Elite Producciones Dereza escuchará A Rey Ruiz Dios mío Rey Ruiz Nos tienes En vueltas Pero ¿sabes qué? A las llevo Yo Te reto Que nos termines De la moral Completita Mi amor Con todos los juguetes Como nos encanta La caleña A las lleve Nos encanta Con los juguetes Todo 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 Si yo le doy A la pista Con 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 la pista A la pista A la pista Vamos a ganar A cantarnos A ver quién dice Rey Ruiz Rey Ruiz Rey Ruiz Artista Con la realidad Y de producción Dice información Dale Bueno con la pista Rey Ruiz En vivo para todos ustedes Una presentación especial De Centro Comercial Élite En el centro de Cali ¿Qué tal esa canción? Quiero que la canten Esto es lo nuevo De Rey Ruiz Lo nuevo En el centro comercial Y quiero que lo cante el público Colombia Elite Producciones ¿Alguien va donde está mi serio para el Rey Ruiz? Con el saldo 98.6 Dice Un millón de wiel�� de la pista El fin de bellah Quizás No sé si es que tal vez si fueledó si Un millón de amor Y no quizá los ventajos Un millón de amor Claro que la canten ¡Suscríbete al canal! Sí, tu comercial Elis Oye, ¿cómo dice? Bueno, bueno, bueno Yo sé que ese es lo que es Sin nada, no tenemos mal Somos perfectos, perfectados Y tú eres, no te sentimos Solamente yo, que Dios te sabrá ¿A dónde vamos a ir? Por si quita a ti Y no te hablamos Pues la vida Es la vida Por tu vida Para más Columbo de élite Producciones Por tu vida Escrituras escondidas Cuando estamos con amor Tú y yo Bésame Bésame Al fin El Advocado Es dulce de tu aroma Las aislas que se atobra Para más Ven Se la estaba O Ezer PSTART ¡Reigüe! A i E ¡Vamos! ¡Vamos! Alcártame, alcártame, alcártame En este momento todos estamos envidiando de una manera tremenda a este bebé Ahí está mi amigo Julián Zamora Con su bebé, con los belgos